Música Llevo aproximadamente 28 años aquí trabajando en esta misma localidad Cuando nos gusta algo y lo hacemos con amor Ese es el secreto de sacar el buen lustre, el buen brillo del calzado Ese espacio que quedó después de que Bombero se fue de ahí Está bien, me encanta la idea acerca del punto digital Porque va a haber acceso a la gente en cuestiones de internet De cómo navegar Música